Vamos a ver el día de hoy, el desarrollo ya de esta guerra del Pacífico, empezando por la campaña marítima. Cuando hablamos de esta campaña en el mar, necesariamente tenemos que hacer mención a este personaje. Y tú lo conoces, dime. ¿Lo recuerdas? Miguel Grau. Miguel Grau. Conocido como el caballero de los mares. Entonces, lo que pasa es que el ejército chileno empieza a desembarcar en la zona de Pizagua. Si este es el sur del Perú, por acá estaba el Perú, por acá estaba Bolivia y por abajo Chile. Entonces, el ejército chileno lo que tiene que hacer es venir por aquí y desembarcar en el sur del Perú, en Pizagua. ¿Por qué? Porque es una zona salidrera importante. Y lo que Chile quiere hacer es dominar toda esta parte de aquí, todo el mar. Si domina el mar, es más fácil ingresar a tierra. En cambio, va a ser muy complicado si el ejército viene caminando así por toda esta zona. También lo va a hacer. Pero principalmente, van a ingresar por el mar. Entonces, para eso, el Perú cuenta con algunas embarcaciones. Nuestro mejor barco, la Fragata Independencia. Un barco moderno, de buen alcance de los cañones, blindado. Y era el único que teníamos. El único, la única embarcación buena, por así decirlo. Porque los demás, como el Monitor Huáscar, ya era bastante viejo. Los barcos como la Unión y el Pilcomayo, también tenían menos alcance, más lentos. Y por último, pues, la Limeña, la Orovia, el Atahualpa y el Mancocapa, que eran barcos bastante pequeños. Incluso el Mancocapa, que era un barco de madera, pequeñito. No teníamos el potencial marítimo tan importante como lo tenía Chile. Y es que Chile tenía el apoyo de qué país? De Inglaterra. Inglaterra, profe. Tenía sus grandes embarcaciones como el Blanco Encalada, el Esmeralda. Profi, aparte Inglaterra, Inglaterra era muy fuerte, profe. El Coca. Que el blindaje del barco era mucho mayor. Supongamos, el blindaje de nuestro Partido Independencia era así, su blindaje. El blindaje del Esmeralda Chile era así. Mayor blindaje. El alcance de los cañones también era mayor. Entonces Chile tenía mucha ventaja en el mar. A pesar de eso, el Perú combatió. Pero el Perú se enfrentó a Chile en diferentes oportunidades. En una de ellas vamos a ganar. Pero no significará una victoria decisiva, una victoria final, ¿no? Aquí podemos observar nosotros una escena del combate de Iquique. Un combate en el cual el Perú salió victorioso. Derrotó a la escuadra chilena. Que no se esperaba esta astucia, esta audacia que demostraron nuestros militares, nuestros marinos. Y finalmente pues concluyó con una victoria para el Perú. Lamentablemente, en esta victoria, nosotros perdimos nuestra mejor embarcación. La Fragata Independencia. Quien por perseguir a una embarcación chilena, choca con una roca. Al chocar, empieza a llenarse de agua y termina hundiéndose. La perdimos. Ya no contamos con nuestro mejor barco. Mientras que Chile, pues, a pesar de haber sido derrotado y se retira, todavía tiene buques importantes. Es así que se vuelven a encontrar en un nuevo combate, que ese sí ya lo conoces, llamado el combate de Angamos. Y este combate será la acción heroica del almirante Miguel Grau, quien tiene que fallecer, a pesar de que él había ayudado a muchos chilenos que se encontraban, pues, ahogándose, no en el mar, heridos, luego de la explosión que hay en su buque chileno, él los estaba ayudando. Es por eso que él se gana el apelativo de el caballero de los mares. Cuando los chilenos van a su país, regresan, y le preguntan, usted es soldado de guerra, ¿qué pasó en ese combate de Angamos? Y le dicen, mis respetos para el almirante peruano Miguel Grau, porque a pesar de estar en guerra, él nos salvó a cada uno de nosotros y gracias a él estamos vivos. Él los recogía. Claro, Miguel Grau va a fallecer en este combate, pero su acción, su patriotismo, va a quedar grabado en la mentalidad de los chilenos, que lo respetan hasta el día de hoy, y en la mentalidad de todos los peruanos. Terminado el combate de Angamos y la derrota para el Perú, en la cual Chile captura el monitor Huáscar y se lo lleva, y hasta el día de hoy permanece en Chile, a pesar de que hay candidatos que quieren recuperar, esa embarcación no se va a poder, Chile ya tiene el control del mar, y empieza su desembarco en la zona sur del Perú, en la zona de Pizagua. Aquí ya empieza otra campaña llamada la campaña terrestre, pero en el sur de Perú. Tenemos que hablar de otros personajes. Acá ya no mencionamos a Miguel Grau, sino mencionamos a Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte. En la campaña terrestre, Chile empieza su desembarco en Pizagua, y una batalla aquí en la zona de Pizagua, donde el Perú pierde. Derrota para el Perú. ¿Ustedes acuerdan de cuando empezó la guerra? Todos los limeños, todo el Perú dijo, bien, vamos a ganar la guerra, porque estamos aliados por Bolivia, contra Chile. No, no, no. Empiezan los problemas. Ya perdimos el control del mar. Ya perdimos en la batalla de Pizagua. Nos volvemos a encontrar en la batalla de San Francisco, y nuevamente somos derrotados. En la batalla de Tarapacá ocurre una acción importante. Esta es la única victoria en la campaña terrestre, debido a que se juntaron las mejores mentes militares de esa época, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Andrés Avelino Cáceres, Nicolás de Piero, la Miguel Iglesias, entre otros. Y todos combatieron y vencieron al ejército chileno. Y la gente dijo, ah, es nuestro momento. Ahora sí vamos a contraatacar y vamos a expulsar a los chilenos que están ingresando a nuestro país por el sur. No pudo ser así. Porque cuando se vuelven a encontrar en la batalla del Alto de la Alianza o del Intiorco, que es lo mismo, el ejército boliviano se retira de la guerra. En la batalla de San Francisco no llegó a apoyarnos, y perdimos. Pero en la batalla de Intiorco, Bolivia tiene sus propios problemas internos, tiene sus propios problemas civiles. Al presidente lo quieren sacar en Bolivia y tiene que tener sus militares a disposición. Es por eso que no viene. Y es más, renuncia, se retira de la guerra. Bolivia dice, de Chile, ¿sabes qué? Me rindo. Ya perdí. Llévate el salitre que tú quieras. Bolivia se retira de la guerra. Eso ocurre en la batalla del Intiorco. Y el Perú, pues, sigue combatiendo solo. Así que Chile lo va a derrotar. Por último, por último, se van a encontrar en la batalla de Arica. Donde, a pesar de la advertencia que le dieron los chilenos, el Perú no se rinde. El Chile le dice, mejor ríndanse porque el problema es con Bolivia, y Bolivia se rindió, así que terminamos el asunto. Pero Francisco Bolognesi, dice su célebre frase, que tiene deberes sagrados que cumplir, y los cumplirá hasta el último cartucho. Así que Bolognesi no se rinde, Arica no se rinde, y cuando se enfrentan en batalla, Arica es destrozada. El Perú va a ser humillado en esa batalla. Aquí tenemos la famosa escena, en la cual el comisionado chileno, llega con una banderita en blanco, símbolo de paz, para ofrecer una negociación con Francisco Bolognesi y el ejército peruano. Y le dice, señor Bolognesi, Bolivia se ha retirado de la guerra, se ha rendido, se les da la facilidad de que ustedes se rindan. No se les va a tirar territorio, no se les va a tirar nada, solamente ríndanse. Ese es el beneficio que se le da. Obviamente a cambio van a tener que ceder un poco de salite, por los gastos de la guerra. Pero el problema de Chile era con Bolivia, no con el Perú. Ya al retirarse de Bolivia y rendirse, Chile ya tenía el salite de Antofagasta que tanto quería. Y cuando se le ofrece eso a Bolognesi, Bolognesi dice, no, Arica no se rinde. Porque tengo deberes agarrados a cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Bueno, el soldado chileno recepciona su mensaje y se lo envía a su general, que es el general Baquedano. Y Baquedano dice, bueno, entonces atacaremos. y al no rendirse Bolognesi, el ejército chileno arrasa en la batalla de Arica y destroza toda esa localidad y el Perú es derrotado. La última derrota y el Perú tiene que refugiarse en Lima y en la Sierra. Acá estamos viendo la acción heroica que llaman muchos en la cual Alfonso Garte se inmola, se sacrifica para proteger la dignidad de la bandera nacional porque él portaba el asta de la bandera y los chilenos, el ejército chileno venía atrás de él persiguiéndolo. Obviamente para torturarlo, sacrificarlo, sacar la información, matarlo, etcétera. Pero él prefiere inmolarse, sacrificarse junto con la bandera se lanza con su caballo desde lo alto del morro de Arica. Esto ocurrió en el contexto de la batalla de Arica. Se lanza, ¿no? Y los chilenos no pudieron sacar ninguna información de él. Por último, también en la batalla de Arica, acá se ve pues el último cartucho que está disparando Francisco Bolognesi y es el último. ¿Por qué? Porque ya ha sido disparado, le han disparado, ya cayó al suelo y desde el suelo sigue combatiendo hasta que por atrás un soldado chileno le reventará el cráneo con un golpe de la escopeta y Bolognesi fallecerá en esta batalla. No, profesor. No, profesor. Así va en ese examen, ¿no, profesor?